Tiro libre para San Martín, 10 metros, tierra dentro de Boca, le va a pegar Bogado, seguramente una pelota que va a estar apuntando en la puerta del área, va el balón, atención, golpe de cabeza, fácil, obvia para Pordillo, para que la disipe de cabeza, pero de todas maneras, solo tiene el Mencho Gusto, el Gusto es que levanta la pelota como si estuviera jugando el rugby, la está perdiendo bien Luna, Luna de primera jugando para Cabrera, Cabrera para Osorio, atención que puede estar, primero cayó Osorio, penal, 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 penal señores para San Martín, penal clarísimo de San Martín, del flaco Chievi a Osorio, el 8 para pegarle señores, el 8 para ponerle 1 va Bogado, va Bogado, va Bogado, sí señor, Brasil y Jarra, ahí el árbitro Pesota que habla con Orión para que no se adelante, la oportunidad de ponerse a ventaja del equipo San Juanino, va Bogado, lo mira al árbitro, esperando que dé la orden, 32 minutos, 33 minutos de primer tiempo, va a tomar carrera número 15, Bogado, le dice otra vez a Pesota a Orión, no se adelante, ya te lo dije, pita el árbitro, 3, 2, 1 gol de San Martín, gol de San Martín, gol de San Juan, de penal, al palo derecho fue el don Tomo, gano al palo izquierdo, sin clínio Orión, 33 minutos señores, del primer tiempo, 1 para San Martín, tiro para Boca Osorio de Penal con solo atacarle un poquito piénsele que esto es así y crea lo amigo del Radio Fútbol Club por Espléndice que solamente nos apagó un poquito el equipo de San Juan y la Boca y con eso le está alcanzando para ganarle bien al equipo de Panciogli bien esa tensión con el centro bien al centro la plata quedó apoyando en el área media vuelta de Silva le pegó la pinta pegó la bola penal, penal, penal penal para Boca penal para Boca y expulsión me parece ¿no? se va a expulsar Holanda porque en el remate de Silva me parece que pone la mano intencionalmente a ver señores, penal para Boca ¿quién está para pegarle? el flaco volando a Schiavi ah bueno va el flaco Schiavi brazos en jarra a punto de explotar la bombonera será empate de Boca 39 minutos del primer tiempo gana San Martín por 1 a 0 espera la orden de Pesota el flaco Schiavi está parado en el arco de circunferencia atención el número 2 el flaco Schiavi para pegarle el arquero ardente parado en el medio dice que no hacia adelante va Schiavi afuera afuera el flaco Schiavi que mal le pegaste el flaco la pelota se va por lo menos 2 metros del parante derecho Schiavi que mal remató Schiavi se lo dije no se lo dije hay que ver como están los jugadores de Boca porque está tan mal con la pelota que esto no es extraño que haya pasado con Schiavi de la forma en que le ejecutó el tiro libre penal me parece que se viene una noche bastante complicada para el equipo de Falcioni ¿a qué no le pegan en Harvard? Alvará el equipo de Falcioni hoy no lo puede ataca Rivero Rivero jugando para Albina atención pelota en la puerta del área media vuelta va a mandar centro pisa la pelota de nuevo la gente se desespera porque no la larga se mete en el área y la gente pide penales no se lo da ni a gancho en realidad no lo hubo tampoco la pelota en el medio campo de juego Pablo Vial Malvina movimiento de sueno los excavaciones hay que ir de máquinas Viales 154975 4200 Galletita Silo con el tradicional sabor de las galletitas de la abuela para todo momento Galletita Silo Necoda Argentina empresa líder en neurocirugía ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! Vino la revancha para el flaco un rechazo a medias de la defensa San Juanina apareció como por arte de magia el flaco Schiavi y un remate al ras del piso que sorprendió también ardente señores 46-30 del primer tiempo sorpresa la voz morena uno para Boca uno para San Martín el hombre de la revancha el flaco Schiavi lo que no se lo puede discutir al flaco Schiavi es que sus temperamentos sus ganas le hacen olvidar a muchos de sus falencias físicas y también en algunos aspectos la parte técnica lo cierto que empató Boca empató Schiavi le puso toda la bronca encima para un partido complicado ¡Gracias!